Seguimos esperando por la salida, ya abren la compuerta, si están en carrera tratando de irse Papa Brian pero la parte de afuera exclusivo, ya se le coloca al lado y en los primeros 200 metros, exclusivo domina por medio cuerpo, para el segundo lugar Papa Brian a unos 4 cuerpos, el motivador tercero, 7 cuerpos más atrás, queda último heladero, en mitad de la primera curva Papa Brian ataca adentro y domina por el pescuezo, exclusivo afuera en el segundo lugar entrando, en la recta lejana se están emparejando, adentro Papa Brian afuera exclusivo, que vuelve a despegar el pescuezo, medio cuerpo en los 1000 metros, Papa Brian al segundo a 10 cuerpos, en el tercero el motivador último a 15 cuerpos, se ha quedado ahora heladero, paso duro 49-1, hicieron en los 800, faltando 700 para el final, exclusivo dos cuerpos al frente, Papa Brian al segundo lugar, a 9 cuerpos el motivador tercero, 12 más atrás, sigue último heladero, ya cercana al poste de los 400 metros finales y exclusivo, sigue dominando la ventaja de 4 cuerpos entrando en la recta final, Papa Brian trata de acercarse en el segundo a 8, en el tercero sigue el motivador, aquí en los 200 metros finales, exclusivo domina por 3 cuerpos, Papa Brian sigue intentando acercarse, pero exclusivo, los que hacen despegarse más, aquí en los 54 cuerpos su ventaja, y está ganando por casi 5 cuerpos segundos, Papa Brian luego el motivador con heladero, en el último lugar. Gracias por ver el video.